Columnas políticas del miércoles 19 de julio del 2023. Templo Mayor de Reforma. Mire, hay quienes afirman que los ataques de Andrés Manuel López Obrador contra Xochitl Galvez, por supuesto, buscan debilitarla como posible candidata presidencial. Pero también le ha servido al presidente como distractor de algo que le preocupa, y es el churrazo que han resultado las campañas de sus queridas corcholatas. Contrario a lo que soñaban en Palacio Nacional, la contienda interna de Moreno está lejos de ser fraterna humanista y transformadora. Más bien es una contienda sustentada en el dinero, sin debates, y en la que solo Marcelo Ebrard ha hecho algunas propuestas. Lo peor para la 4T es que a ninguno de los seis precandidatos les está dando réditos el millonario gasto. Pero no solo no crecen en términos reales, sino que tampoco se han convertido en imanes de votos para Morena de cara a 2024. Incluso a Claudia Sheinbaum le ha salido bastante caro en términos de imagen este proceso de promoción. No solo porque se ha evidenciado su talante intolerante, sino porque ha quedado claro que solo utilizando el aparato estatal logra mover a los supuestos simpatizantes. Si bien a Manuel Velasco le ha servido para ganar presencia a nivel nacional, hay quienes dicen incluso que ya subió al quinto lugar, a otros como Adán Augusto López los ha exhibido de cuerpo entero, lo cual no necesariamente es un elogio. De ahí que el presidente prefiere enfocar los reflectores contra Sogill, para que nadie volte a ver el corcholatazo de su partido. Confidencial del financiero El senador morenista Gabriel García Hernández, graves ese nombre, Gabriel García Hernández, subió ayer a tribuna con el globo de un dinosaurio, con la leyenda High Tech Service, el nombre de la empresa de Xochitl Galvez. Además, cuatro globos con imágenes de Claudio X. González, Carlos Salines, Felipe Calderón y Vicente Fox. El ex coordinador de programas para el desarrollo del gobierno federal los ponchó uno a uno y advirtió, el pueblo de México va a ponchar esta botarga corrupta que tiene en sus garritas mil cuatrocientos millones de pesos. Así, el espectáculo cómico, mágico, musical de los morenistas. Todo esto, ante el crecimiento en las encuestas de la senadora hidalguense, lo bautizaron como el payaso lastimita. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza de nivel legislativo! Bajo reserva del universal. Quien ayer no tuvo un buen día fue la consejera jurídica de la presidencia de la república, Maristela Ríos González. Quizá tuvo que dejar una paradisiaca playa o algún otro bello destino turístico, los que acostumbran los de la supuesta pobreza franciscana, y suspender sus vacaciones para acudir a la ceremonia oficial por el aniversario luctuoso de Benito Juárez. Y después, para abrir por un momento su oficina, que estará cerrada hasta el 1 de agosto, cuando termine su muy merecido periodo vacacional, para redactar una nota en la que acusó al INE de actuaciones arbitrarias por presiones mediáticas o de índole político. Esto luego de que el instituto dijo que la consejería jurídica se negó a recibir una notificación de medidas cautelares contra el presidente con el argumento de que habían salido de vacaciones. Al parecer, Doña María estaba ayer muy enchilada y, como no, pues las vacaciones para ellos son sagradas y deben usarse para relajarse, no para dedicarse a hacer notas aclaratorias. Trascendió de Milenio Diario. La sesión de este miércoles de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrecerá un buen menú político, pues se resolverán recursos de Jade Cole Polemsky, que denunció haber sido excluida por Mario Delgado del proceso interno de Morena, del exmorenista convertido en candidato petista Ricardo Mejía, también de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, así como las propuestas de la magistrada Yanino Tálora para frenar las giras de las corcholatas y de Xochitl Galvez y demás aspirantes a la candidatura de la alianza opositora. Pura alta tensión. Estas fueron las columnas políticas de hoy.